Divides, 5x2 y queda, como tú has puesto, menos x, menos 35, ¿vale? Ya se queda aquí, menos x, yo pondría menos x más 35, ¿vale? Bueno, que es lo mismo. X más 35 partido, x cuadrado de 95, igual a a partido, x más 5, más b partido por x menos 5. Y ahora me quedo con un numerador nomás, x más 35 tiene que ser igual a a por x menos 5, más b, por x más 5. ¿Vale? Es x más 35. X, t. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Y ya, tú tienes que poner la ecuación entera, hay un punto y coma aquí, o... Ah, vale, 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 que no lo había visto, el punto y coma. Sí, ya está, y yo eso lo desarrollo y... Y ahora aquí tienes que poner que x es 5 y x igual a menos 5. Y ahora sustituyo, si x vale 5, esto es 40, igual a, esto vale 0 a 10b. Me queda que b igual a 4, y x equivale a menos 5, me queda 30, igual a menos 5, menos 5, menos 10a, más 0. Entonces, ahora me queda menos 3. Ya está. Y ya, bueno, aquí menos 3, 4, igual a 2, 7. A ver, te voy a repetirlo, ojalá, es que... Eh, no, eh, daré los valores a x, sí, pero luego sustituyes... ¿Has vuelto a 1, 2, 3, 3, 2? Es que te lo sustituyes, por ejemplo. Ahí, vamos a ver, sustituye aquí. Sí. Si aquí vale 5, me queda 5 más 35, 40. 40, sí. 5 menos 5, 0, entonces te va, 5 más 5, 10, 10b. Ah, vale. Y me vale 4. Y luego, menos 5, menos 5 más 35, 30. A mí me sale menos 4. Igual, menos 10a, sí, porque tú has puesto aquí menos, yo más, eh. Y me sale 3, sí. Pues no te lo caes, sí. Menos 1 igual a más b. Es que ella desarrolla todo esto, va a ser a por x, menos 5a. Ya. Y luego lo que iguala es el coeficiente de lo que tenga x, y luego el coeficiente de lo que tenga independiente. Menos 1 es muy raro. ¿El menos qué? Menos 1 es muy raro. Menos 1. Pues ahí sale, pero el menos 1 yo no lo veo de ninguna manera. A ver, yo lo prefiero así, porque luego te sale un polinomio de estos enormes y los tienes que desarrollar. El menos 1 igual a más b. Tiene el que menos. Ah, mira. Es que ella con... No, te queda esto con las enrollas. Igualas con esto. Y coges el coeficiente de x es menos 1, porque todos los que tengan x, es igual a menos. Vale. Ustedes ya me gustan. Eh... Ustedes lo hacen como digáis. Pero es que lo vamos...